Nuestro castigo es la violencia que no es, el patriarcado es un juez que nos juzga por Nuestro castigo es la violencia que no es, unidad para mi asesino es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía, y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía, y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía, el violador eres tú, el violador eres tú, los jueces, los juras, el presidente, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú, el violador eres tú. Nuestra familia, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sorprendente, hacemos arte callejero. ¡Vamos! ¡Gracias!